Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dede Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Como siempre, trayéndoles muy buenos contenidos y, como se dieron cuenta, el pasado 22 de febrero de 2021 se separó el dúo francés de música electrónica o rock electrónico, bueno, House, varios ritmos por donde pasaron ellos, llamado Daft Punk. Para muchos, pues, es un pesar, creo que, 28 años de carrera, desde el año 1993, dándole duro y parejo a hacer muy buena música. Pero, ¿por qué vamos a hablar de ellos? Este programa, pues, obviamente, es como todos los que yo hago, les pongo la parte académica sobre propiedad intelectual, obviamente. Pero, en esta ocasión, vamos a hablar específicamente de derechos de autor, ¿sí, señores? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que era un dúo, a veces tocaba, no sé, la percusión, a veces el bajo, pero casi siempre estaban, era como mezclando, ¿no?, cuando estaban previsto esta cuestión. Ellos siempre hacían colaboraciones. Por eso, quiero que hablemos de las obras en colaboración. Y el título, como se dieron cuenta, de este video es el siguiente. ¿Por qué eran importantes las colaboraciones de Daft Punk? Les voy a decir por qué. Bueno, una obra en colaboración es aquella donde dos autores o dos personas dan un aporte significativo para que se pueda lograr, o varios artistas. Digamos, ellos estaban en la parte instrumental, lo que era Thomas Valganzter y Guy Emanuel de Juan Cristo, que eran los dos integrantes de este dúo, que siempre usaron máscara, nadie los conocía, que yo creo que hasta tenían de reemplazo, y la gente no se daba cuenta, no, es mentira, es una suposición mía, o estaban en dos conciertos a la vez. Bueno, la cuestión es que una obra en colaboración es esto, o sea, ellos estaban en la parte instrumental, como tal, pero siempre había un vocalista invitado. En muchos de sus grandes éxitos, inclusive cuando estuvieron en la primera parte del Discovery y todo eso, el éxito de Juan Morton, siempre había una voz que les colaboraba. Después le hicieron otras colaboraciones, como es el caso de Julian Casablanca, quien aportó su voz para la canción East and Cross, esta pues, gran canción. También tenemos otras como Lucky, con Fahred Williams, con el caso de Ego The Weeknd, que hizo su colaboración en Starboy, y así, muchísimas colaboraciones, entonces vemos eso. Tengo una hipótesis sobre estas colaboraciones, pienso que es una obra en colaboración, entonces los derechos de autor, o sea, las regalías, los derechos patrimoniales, son compartidos, supongo yo, es una hipótesis que tengo. Pero para otros artistas que no son de tanto renombre, posiblemente fue una obra en encargo, eso tendríamos que mirarlo bien. Bueno, bueno, haya sido, como haya sido, Daft Punk es un referente muy grande en la música, y por esta razón, la gente, pues, estaba un poco triste, en muchos países no los pudieron ver, entonces, por esta razón, pues, ha sido como la noticia del momento. Y ya, pues, lo que les quería decir de las horas de encargo es eso, una hora por encargo es que tú, a través de un contrato de prestación de servicios, le pagas a alguien para que te ayude en tu obra, bien sea, le pagas al vocalista, o al guitarrista, o al bajista, o al que maneja los amplers, no importa. Le pagas a uno de ellos, pero ellos como tal no son autores, ellos ceden lo que tienen que ver con las regalías, lo ceden, y obviamente se le paga solo unos honorarios. ¿Por qué? Porque ellos es simplemente como un pequeño aporte para que se pueda lograr la obra, pero como tal no son autores, no tuvieron la idea inicial. Espero que les haya gustado este pequeño tip sobre qué son las obras en colaboración, y cuáles son las obras en encargo, pues, poniendo como ejemplo a la banda Daft Punk, que, pues, acabó de separarse. Ya saben, me pueden conseguir a través de Twitter, Facebook, Instagram y Twitch próximamente, siempre lo anuncio, a TikTok también, derepiña.com. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye.